ajá, ya están entrando hemos empezado un poquito más tarde de lo habitual pero ya están ingresando vamos a esperar un ratito a que se conecten más personas para dar un inicio formal al taller muy bien, perfecto en lo que van entrando gente en el chat, les recuerdo que este taller está siendo grabado y lo van a tener disponible probablemente ya la próxima semana en el canal de YouTube también durante esta sesión tienen habilitada la sección de preguntas y respuestas en el Q&A aquí en Zoom, pueden mandar su pregunta y habilitaremos un pequeño espacio antes de terminar la sesión de hoy para responder a estas preguntas el chat está abierto para todos cuéntenos por favor, mientras van entrando más personas desde dónde se están conectando hoy nos dice Pablo Recio desde Mar de Plata de Argentina Gabriel, ¿tú en dónde estás? yo estoy en Córdoba en el centro del país una de las provincias más lindas nos están se han conectado desde Chile desde Ecuador Lanús dicen por acá desde Santiago de Chile desde San Juan Argentina Córdoba también Catamarca Catamarca ¿dónde es eso? Maracay, Venezuela Catamarca está al noroeste de Córdoba es límite pero es Argentina sí hombre Tierra del Fuego eso me suena cerquita, cerquita a la Antártida ¿verdad? casi es el último lugar que vas a ver si quieres ir a la Antártida Tierra del Fuego está la ciudad más austral del mundo que es Ushuaia Ushuaia es que todo es blanco desde Santa Fe, Argentina bueno vamos a dar inicio formal a este último taller de abril tenemos al gran Gabriel Canepa al otro lado de la pantalla así que te cedo el micrófono Gabriel para que te presentes a los que no te conocen y arrancamos esta sesión muy pero muy bien gracias por estar y bueno para quienes no conocen todavía mi nombre es Gabriel Canepa soy desarrollador Full Stack en Scalar una empresa que se encarga de evaluar compañías y también soy docente colaborador en Carrera Linux Argentina ya he dado varios talleres para Don Web y siempre se pone manifiesto una dinámica bastante interesante espero que lo que voy a compartir hoy sea útil ya sea profesionalmente o en casas también estoy abierto por ser quien enviarme una solicitud por limpedín o alguna pregunta que no alcancemos a tocar durante el taller a veces puedo demorar un par de días en contestar pero nunca dejo mensajes sin responder así que bueno hoy el tema que nos ocupa es la automatización de tareas en Linux hay un par de alternativas que se utilizan para esto vamos a ver las más comunes las más fáciles de emplear y de qué manera les puedo sacar provecho ya sea si estoy en un ambiente de servidor o en en un desktop perfecto bueno como les dije tres alternativas y vamos a ver en qué se diferencia cada una y bajo qué escenario utilizaría una u otra u otra en el caso de que yo quisiera ejecutar comandos en un momento dado por ejemplo dentro de un minuto hoy a las 10 de la noche mañana a las 8 y media de la mañana y que sea por única vez para eso tengo disponible a Apple simple como eso para poder tener disponible esta herramienta lo que hay que hacer es instalarla al menos en Ubuntu que es el sistema operativo con el que preparé el taller pero no representa mayor dificultad es tan simple como hacer sudo apt install ad y me va a decir que ya lo tengo instalado pero es para que vean que simple es y para asegurarnos de que el servicio está corriendo lo que ya sabemos sistema CTL status Epa ATD ahí está me faltaba una letra bien entonces ya con eso podemos empezar a trabajar con apt los ejemplos prácticos van desde crear archivos actualizar la base de datos de sistema update DB también quizás actualizar el índice de paquetes con apt update para hacer una demostración vamos a utilizar simplemente la creación de un archivo bien simplemente con propósitos ilustrativos pero también podríamos hacer algo un poquito más drástico como pedir o instruir que reinicie el sistema en un momento dado así que por razones obvias no lo voy a hacer para que no se corte la conexión al VPS con el que estoy haciendo el demo pero bien hagamos una demostración como utilizamos algo en la pantalla luego de haber instalado y asegurarnos que está disponible está corriendo hacemos lo siguiente por ejemplo vamos a crear un archivo en el directorio actual que no exista entonces lo mandamos a través de echo le hacemos un touch archivo .txt por ejemplo y ahora es momento de especificar cuando quiero que eso ocurra le mando a través de una tubería el comando a add y le tengo que decir cuando now o sea en este preciso instante más ups se me fue una tubería aparte y le digo dentro de un minuto entonces si yo le presiono enter ahora en un minuto vamos a ver que en el directorio actual va a aparecer el archivo .txt fijémonos algo interesante es que me dice que hay un listado de jobs uno y dos son los anteriores con los que yo hice una pequeña práctica si yo quisiera ver cuáles son todos los que están en cola en caso de que los otros no se hubieran ejecutado todavía puedo hacer atq y vemos que esto se va a estar ejecutando la fecha de hoy el id es 3 a la hora 18.09 y con mi usuario si nos fijamos con date ya son las 18.09 entonces si hacemos un ls bien observamos que el archivo ha sido creado una de las formas para indicarle a lo que queremos que haga es precisamente a través de eco y enviándole a través de una tubería el comando y a continuación la duración la forma de especificar el momento hay variadas o sea no siempre voy a tener que decir ahora más un minuto o parecidos si nosotros vemos el man de la t y scrollamos un poco para abajo aquí estaba pero en un man estaba la sintaxis pero les muestro otro ejemplo que tengo presente ahora vamos que yo quisiera apagar el sistema ¿sí? hacer un hat suspenderlo entonces vamos a hacer down h now m 23 55 por ejemplo yo le tengo que pasar el now por más de que no lo esté ejecutando ahora porque la sintaxis es enviar todo el comando la tubería at la opción m para especificar el tiempo y la hora si yo hago esto el servidor se va a apagar hoy a las 23 55 ¿bien? en todos estos ejemplos en los que utilizamos at empleamos eco para enviarle el el mensaje o mejor dicho el comando pero también at tiene su propia su propio prompt yo escribo no no era con at hay una manera de especificarle el el tiempo a través de un prompt de de at no vamos a ver un saludo lo encontramos y no recorremos a ver cómo era me acabo de acordar de otra cosa de comentar Una cosa interesante Para saber Es que Ad También puede Tomar Los comandos A partir de un archivo Pero no nos vamos a A meter Tanto En ese lado Simplemente quería mencionarles Que es posible Ahora En el caso De que El comando Que queramos Ejecutar Sea Bastante pesado En términos de los recursos Que Utiliza Le podemos indicar O le podemos pedir Que Espere Hasta que El load average Descienda Por debajo De 1.5 Y ahora si Si vamos al De Ad Fíjense que Al instalar Ad También Nos viene Automáticamente Batch Y Batch Se ejecuta Cuando Como les dije El load average Que esté por debajo Del 1.5 ¿Cómo puedo ver eso? Con el comando Uptime Bueno en este caso No tengo muchas cosas corriendo En el VPS Pero Suponiendo que El load average Fuera superior Podría Mediante Batch Se esperaría A que El Load average Descienda Debajo De 1.5 Muy bien Eso con respecto Al uso de Ad Bueno Veo las preguntas De Diego Y de Eduardo Tanto Para la familia Red Hat El Los comandos Para instalar Son Exactamente Los mismos No porque Son distintas familias Pero Si Utilizan Mediante Jam O DNF ¿Sí? De la misma forma Que hicimos Apt Install Ad Usan Jam O DNF Install Seguido de ¿Sí? Mauricio pregunta ¿Cuál es el Load de 1.5? El Valor que yo Me refería Recién Es que Cuando El Comando O la tarea Que nosotros Queremos Ejecutar Por única vez Utiliza Una considerable Cantidad De recursos En sistema Batch Batch Espera A que El Load Average Descienda De 1.5 Si Está por debajo 1.5 Lo ejecuta Nomás Según El Horario El momento Que nosotros Descificamos Pero para evitar Problemas En uso O los recursos Y que algo Se cuelgue Tiene esa precaución De chequear App no lo hace Pero en cambio Batch Si Si tiene Esa 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 Entiende Bueno Vamos a Suponer Que se Entendió Por alguna Otra Cosa Dejan La Pregunta En el En el QA Bien Genial Bien Entonces App Habíamos Comentado Que es La Alternativa Más Más Simple Y que Se Se caracteriza Por Permitir Ejecutar Comandos En un Momento Específico Por Una Única Vez Bien Los dos Que siguen Acarrean Un poco Más De Complejidad Pero Al mismo Tiempo Son Más Potentes Y Nos Permiten Ejecutar Las Tareas De Forma Periódica Acá Nos Pregunta Martín Cómo Cancelar Un Trabajo De Ad Hay una Forma De Ver Que se Va a Ejecutar En Cada Llamada Ad Si Ahí Lo Vemos Volvamos Antes Que Nos Metamos En Chrome Bueno Utilicemos Cualquiera De Los De Los Exemplos Que Hicimos Antes Vamos A Borrar El Archivo .txt Y Primero Que Nada Con ATQ O sea Podemos Ver La Queue O La Cola De Espera De At En Este caso No Hay Nada Bien Antes De Poner Uno En Espera Si Nos Fijamos En El Man De At Vas A Ver Que Tenemos Este Comando ATRM Bien Entonces Si queremos Hacer Lo Siguiente Hablamos El Comando Particular De 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 Dos Minutos Para Que Me De Suficiente Tiempo Con ATQ Puedo Ver Específicamente Y Tengo El Cuarto En Espera Si Para Ver El Contenino Volgamos Al Man Y A ver La Opción Veamos Veamos De Una Forma Es Una Muy Buena Pregunta Que No Tengo Presente Ver El Comando Especial Que Se Va A Ejecutar A ver Tenemos Las Opciones Es Eso te la debo Si me haces Coraz por LinkedIn La busco Pero En este Caso Hagamos Atrm Lo Seguido Por El ID Nos Llegamos Atrm 4 Y Vemos que Ya se fue Bueno Al menos Martín Pude contestar La mitad De tu Pregunta Honestamente No me acuerdo Cómo hacer Para ver El Comando Particular Fuera De la I La fecha Del Usual Lucas Pregunta Para crear Más Archivos Es casi Lo mismo Si Yo podría Acá Meterle Una Expresión Regular Que Me Cree Archivo 1 2 3 4 5 .txt La idea Es la Misma Si Utilice Ese Comando De crear Un Archivo Porque Es Clásico Lo que Ya Ya están Contestadas Las preguntas De Entonces Ahora Si Adentrémos En Cron Volver A la Presentación Lo Interesante De Cron Es que Ejecuta Tareas De Forma Periódica Pero Asumiendo Un Uptime De 24 Por 7 A Diferencia De Anacron También Ejecuta Tareas En Forma Periódica Pero Sin Suponer Lo Mismo Porque Hago Esta Aclaración En Cron Ya vamos A ver Cómo Le tenemos Que Indicar Cómo Mejor Dicho Cuando Ejecutar Tal Comando Tal Tarea En El Caso De Anacron Se Ejecuta De Forma Periódica Sin Que Nosotros Teníamos Que Hacer Demasiado Y Ya Veo Vamos A A qué Me Refiero Con Esto Pero Se Ejecuta Clásicamente Por Día Por Semana Por Por Mes Por Año Bien Genial Lo que Vamos A hacer Entonces Es Adentrarnos En Cron Ver Cómo Puedo Hacer Para Ver Si Tengo Alguna Tarea Agendada Cómo Puedo Agendar Tareas Cómo Las Puedo Borrar Quiero Anular Cómo Las Puedo Dishabilitar Temporalmente Y Sucesivamente Muy Bien Vayamos Después Vamos a Hacer lo Propio Con Anacron Espero que nos quede tiempo Pero Esa es la Idea Muy Bien Primero Una Otra 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 Diferencia Entre Cron Y Anacron Es que Cron Es un Demonio Un Servicio Y Anacron No lo Es Bien Cómo Lo Configuramos A Cron Típico Tenemos que Dirigirnos Al Directorio Barra Etc Y si Hacemos Eso Vamos a Encontrar Ahí Adentro Dos Cositas Interesantes Cron Tab Y Anacron Tab Vamos a Hacer un L S Y un L Un poquito Más De Detalle Ambos Son Archivos Vamos a Infeccionar Cron Tab Primero Simplemente Con LS Para Empezar Bueno Este Archivo El Barra Etc Barra Con Cron Tab Es Es El Cron Tab Del Sistema Completo Donde Escribe Ruta Si O Los Usuarios Con Permisos Administrativos Importante Aclarar Que Esto Difiere O Está Separado Mejor Dicho Del Archivo Donde Donde Vamos A Configurar Nuestras Tareas Personales Y Que Queremos Que Se Incuten Periódicamente Y Cron Tab Como Dato De Colores Tabla O Lista De Tareas Agendadas El La Sintaxis El Funcionamiento Es Sumamente Simple Y Después De Hacer Un Par De Ejemplos Uno Lo Comienza A Entender Muy Fácilmente Primero Que Nada Entonces Van A Ver Una Variable Que Se Establece Diciendo Que La Shell Que Se Va Utilizar Para Ejecutar Las Tareas Es Vim ch O Cambiarlo Vash Si Quisiera Pero Vamos A Dejarlo Como Está Y Vamos A Enfocarnos En La Sintaxis Del Archivo Viene Con Un Ejemplo Entonces Vamos A A A A Dejar Tiene Seis Columnas El Archivo De De Cronta La Primera De Ellas Se Utiliza Para Especificar El Minuto Mediante Un Número De 0 59 En El Que Vamos A Ejecutar La Tarea La Siguiente Es La Hora Del Día Entre 0 Y 23 En El Caso De Aparecer Un Comodín Lo Que Significa Es Que Lo Vamos A Ejecutar Una Vez Por Hora Entonces Cada Vez Que Ven Los 17 Minutos De Cada Hora Se Va A Ejecutar El Comando Que Tenemos En Cuestión Los Próximos Campos Son Los Siguientes Fijémonos Que Estamos Ahora En El Tercero Que Dice El Día Del Mes En Formato Uno A Treinta Y Uno Y Si Aparece El Comodín También Se Entiende Que Vamos A Jutar Todos Los Días De Forma Similar El Cuarto Y Quinto Campo Indica El Día De La Semana El Mes Y Luego El Día De La Semana Mes Se Puede Especificar Ya sea Mediante El Número Del Uno Al Doce O Con Las Tres Primeras Letras Del Nombre Del Mes En Inglés Lo Mismo O Algo Parecido Para El Día De La Semana Entre Cero Y Seis Donde Domingo El Seis El Cero Y Seis El Sábado O Utilizando Las Primeras Tres Letras Del Nombre Del Día En Inglés En El Caso De Del Crontar Del Sistema Tenemos Que Especificar El Usuario Bajo El Cuál Queremos Ejecutar Nuestras Tareas Y Finalmente El Comando A Ejecutar Hagamos Una Lectura Por Ejemplo De La Primer Línea Todos Los Días De La Semana Sin Importar El Mes Del Que Estemos Hablando Y Del Día Y Tampoco La Hora Cuando Den Los 17 Minutos Voy A Ejecutar Este Comando Simple Veamos Este Que Tenemos Aquí Abajo Fijémonos Que Ahora Cambio La Parte Del Día Nos Dice Siete Que Representa El Domingo Que Puede Ser Con Cero Con Siete Entonces Todos Los Domingos De Cada Mes Sin Importar El Día Del Mes Que Caiga Domingo A Las Seis Y Cuarenta Y Siete De La Mañana Puede Ejecutar Este Comando Vamos a ir Viendo Más Ejemplos De Todas Las Variantes Que Se Pueden Presentar Lo Que Suele Ser Un Poco Más Confuso Hasta Que Uno Se Acostumbra Es Leer El Horario Del Chrome Tab El Comando Es Simple Porque Simplemente Es Lo Mismo Que Haríamos Nosotros Manualmente Desde La Línea De Comandos Cerremos Un Poco El Conta Del Sistema Y Para Acceder Al El Propio Invisario Gabriel Lo Que Yo Haría Para Verlo A ver Que Es Lo Que Tengo Conta Guionel La Primera Vez Que Ustedes Hagan Utilicen Conta El Archivo Va Estar Vacío Y Luego Se Llena Con Con Todo El Texto Que Ustedes Ven Por Pantalla Me Recuerda La Sintaxis Por Ejemplo Recordemos Que Lo Que Era Este Último Día De La Semana El Mes El Día Del Mes La Hora Y El Minuto Día De La Semana Uno Presenta El Lunes Sin Importar En Que Mes Estemos Y Que Día De La Semana Caiga O Al Reves A Las Cinco AM Bien Alguna Pregunta Sobre El Sobre Cron A Ver Daniel Indica De A De Los Diecisiete O Cada Diecisiete Es A Los Diecisiete Daniel Si Y Si Quisiera Cada Diecisiete Si Se Puede Vamos a Vamos a ir A A verlo Para hacerlo Más 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 fácil La cuenta Vamos a Suponer Cada Quince Ok Como Haríamos Voy a Entrar En Modo Edición Así Puedo O Una cosa Vamos Ya A Un Primer Ejemplo Hagamos Un Script Cualquiera Y Les Muestro Cómo Podremos Hacer Cada Cada Periodicidad El Último De Cada Més Teniendo En Cuenta Que Hay De Treinta De No De 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 Podemos Hacer Las Combinaciones Más Locas Que Se Nos Ocurran Vamos A ver Vamos A ir En Orden Quien Me había Preguntado Cada Diecisiete Minutos Vamos A hacer Cada Quince Como Para Hacer Más Simple La Cuenta Después El Resto Para No Tomarnos Demasiado Tiempo Les Voy A Redirigir A La Documentación Donde Pueden Ficarse Pero Hagamos Un Ejemplo Ya Rack Voy Volver Al Principio No Tenemos Más El Pedirle Que Se Jute Con Bash En Este Caso Puedo Decirle Bash Como Recuerden Que Estaba Esa Posibilidad Y Vamos A Hacer Lo Tan Simple Como Touch Archivo .txt Bien Vamos A Guardarlo Y Vamos A Pedirle A Cron Y M Ejecute Ese Ese Archivo Ese Script Sin Mejor Dicho Cada 5 Minutos Me Me Acaba De Salir Un Cartel De Mi lado Que La Conexión Estaba Inestable Me Pueden Confirmar Si me Están Escuchando Todavía Por Por Hola Hola Me Sigue Escuchando Bien Perfecto Bien Genial Muchísimas Gracias Entonces Probemos Si Se Ejecutaría Bien Este Archivo Veamos Que Efectivamente Lo Creó Lo Puedo Modificar Por Qué Eh Quitemos Nuevamente Listo Ya sabemos Que El script Funciona Somos Super Programadores De Bash Y Con Ese Script Vamos A Crear Archivos Vacíos Pero Pero Bueno La idea Es Ilustrar Borremos Lo Y ahora Si vamos A agendarlo Con Micron Para Entrar En Modo De Edición O Cromtab Guión E Y ahí Estoy En Mi Archivo La Primera Vez Que Uno Abre En Modo De Edición Subpronta Se Le Pregunta Cual Editor Quiere Utilizar Por La Gran Facilidad Y Para No Irnos Del Tema Agarre Nano Que Todo el mundo Sabe Que mejor BIM Pero Bueno Ese Debate Es Para Otro Día Bueno Entonces Dijimos Que Lo Queremos Recutar Cada Dos minutos Bien Lo primero que tenemos que hacer es Indicar Con el asterisco Que lo queremos ejecutar A cada minuto Bien Pero En vez de Hacer eso Poner un divisor Y Le vamos a decir Cada Dos minutos Bien A Toda hora Día del mes El mes El día De la semana Y El comando Recordemos que Tiene que ser Cd Gabriel Porque ahí está Ahí es donde lo quiero Crear Y Dijimos El comando Es Súper Simple Simple Sí Vamos a ponerle Súper simple Directamente SH Bueno Vamos a ver Si nos dio Bolilla Y Bueno Vamos a tener que esperar Un poquito Para Se nos creer Se nos va a crear Y36 Mientras tanto Por acá Lucas nos pregunta Si se puede Deshacer lo que Discutó un cron También No es git Cron La única forma De deshacer lo que Hice un cron Es agarrar O deshacerlo Manualmente O A través De De un programa ¿Sí? Pero no No es git Bien Vemos ahorita El tiempo Voy a ir un segundito Al Spool Donde guardamos Muchos registros Lindos Veamos que Es lo que tenemos acá Tenemos Una carpeta para Chrome Y otra para Anacrom Pero no creo Vamos a ver El segundo Pero vamos a La carpeta de Chrome Fíjense Tenemos Los AdJaws AdSchool Los Chrome Tabs Si hago Un Lectorio Un Listado Ampliado Y me voy Al Chrome Tabs Bueno No tengo Permisos No me deja Hacerlo Pero Vamos a Hacer No me deja Todavía Bueno Lo que vamos a hacer Para no cambiarme De 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 usuario Y para Vernos Del De Tema Menú Vamos a levantar Un poco Valga La 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 Indicación Es que acá Vamos a Poder Ver Los 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 Registros A ver De 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 A ver Si puedo No No puedo Ahí vamos Y vamos a ver Acá simplemente Me dejó ver El Chrome Puntualmente Dicho, salir de acá Volver al Y por alguna razón No me lo creó Vamos a ver Qué fue lo que pudo haber pasado Vamos a Ver eso Vamos a editar Ahí está Qué fue lo que pasó Le puse dividir 2 Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarle el Súper simple Ahí Bueno Le damos El date Ahora ya debería Ejecutarse Uy Vamos a limpiar de vuelta Y vamos a ver Que A ver si se ejecuta bien Vamos a ver ¿Por qué no está ejecutando ahí? Esa es la que tengo que ponerle Y Espera un poquito Un poquito más La ruta No me la voy a ver Por lo que vamos a hacer Vamos a hacer eso Pero como está ejecutando A través de un De un demonio Puede ser Que nos esté faltando Volvemos En cuestión de segundos Va a correr nuevamente Bien Daniel pregunta ¿Con solo modificar el Cronter Basta con grabarlo? No hace falta Recargar nada ¿En qué casos de uso Nos podría servir Crear esos archivos vacíos? Es interesante Crearlos con textos Para que se discutan después Y se eliminen Luego de la solución El caso de uso O sea Para nada Nos sirve El crear archivos Es simplemente Una manera de ilustrar Cómo correr A través Con Un script Que haga X cosa En vez de poner Toucharchivos.txt Ustedes bien Pueden hacer Algo más Más complejo ¿Sí? Como que Recorra el sistema Buscando Aquellos archivos Que tienen Permiso 777 Y que los elimine Por ejemplo Pero simplemente El El hacer Toucharchivo No nos sirve De nada Ahí estamos Ahora sí Muy bien Era la La ruta No más Y ¿Qué fue lo que hicimos? Es Corrar Cada Dos minutos Si Esperamos Un minuto más Vamos a ver Que Como ya existe El El archivo Cuando haga Touch Archivo Lo que va a hacer Es Actualizar La fecha Entonces La próxima vez Que hagamos El El S Nos debería Marcar 1842 Exactamente Como Comenta Marco El clásico El uso Para ChromeTab Es Realizar Backups En un momento Determinado Pero obviamente Recordemos que Se asume 24% Estamos hablando De que En el caso De Chrome El uso Más típico Es en servidores Mientras que Anacron Va a ser En equipos De escritorio Que Se ejecutan Periódicamente Pero Cuando Por ejemplo El equipo Está Caído O está pagado En el caso De Chrome Si había una Tarea agendada En el momento Que el equipo Estaba pagado Perdimos Esa ejecución Ahora Con Anacron Lo que hace Es Chequear las tareas Que tiene que correr Ver Cuando fue La última vez Que se ejecutó Y en base A eso Decidir Si le corre De nuevo O no Con demasiada charla Mientras estábamos Esperando que Esto ocurra Entonces Hagamos Un S Y Y Como podemos ver A los dos minutos Volvió A Actualizar La La fecha ¿Sí? Limpio Y vuelvo a Mostrar Para que Se pueda ver En el caso De que yo quiera Eliminar Esa tarea Realmente No Sirve mucho Puedo Borrar La línea O Comentarla Guardo Cambios Salgo Y a partir De este momento Como lo vamos a poder Verificar En algunos minutos Y no se Va a ejecutar Más El Javier Exactamente Y Él nos Comenta Javier Que utiliza Para levantar Si se caen Me Imagino Que el Mecanismo Que utiliza Javier En ese caso Es hacer Un pin O alguna Otra Muestra De Disponibilidad Y en caso De que El comando Falle O nos devuelve Un error Ejecutar Un comando Para Reiniciarnos Estoy en lo Correcto Javier Nos puedes Entrar Ya que estamos Muy bien Muchas gracias Javier Por Ilustrarnos Por ahí Vi que pasó Un comentario Que se pudo utilizar Una página Que se llama Pronta.gru Esto les voy a mostrar Que me parece muy útil Lo estaba utilizando Para hacer Algunos Algunos Ejemplos Uno puede Hacer clic En El link Random Y le va a tirar Una Secuencia Random En este caso Fíjense que El El día De la semana Todos En el mes De agosto Sin importar De que día Estemos hablando A las 0 horas Y 5 minutos Se va a ejecutar Lo que pongamos A continuación De esta secuencia Y si lo hicimos Random Nos Sigue Generando Cosas Interesantes Una cosa Que me parece También Interesante Es que También se puede Utilizar Estos Estas opciones Pero no son Estándar Porque Para A la hora De especificar Un Yearly O cualquier Otra De este tipo Para eso Utilizamos Anacron Buen punto Daniel En caso De que se haya pagado Está bien Fantástico Que Tenemos De interesante Recordemos Que Si hacemos Conta Anacron Tienen Tienen Sus Diferencias Anacron También Tiene Su Archivo Vamos a Inclinarlo Antes de Ir cerrando Bueno En Este caso Hay Menos Columnas Y Fijémonos Que Secuencia Tienen En el Primer Caso Es La Recurrencia O sea Cuanto Queremos Que Se chequee En este Caso Cuando Vemos El 1 Eso va Por lo Genero Va A Coincidir Con Un Identificador De tarea Que Este Acompañado Por la palabra Daily Vamos a ver Que es eso De Chrome Daily El Siguiente Que es La demora Que es La cantidad De minutos Que tiene que Esperar Anacron Antes de Ejecutar La tarea Luego de Que Inicie El Servidor Y Finalmente Es El comando Que se va A Ejecutar Luego Cuando tenemos El 7 Estamos hablando De que esto es algo Que se va a correr Cada semana Una demora De 10 minutos Y después Su Correspondiente Comando Monthly Estamos hablando De mes Y Cada 15 Después de 15 minutos Que Que es lo que se Conta con Chrome Daily Weekly Vamos a Ir C Chrome Punto D Y No Me equivoqué Ahí Ahora sí En Chrome Daily Tenemos una serie De Scripts Como ustedes pueden ver Que al Colocarlos Dentro De Chrome Daily Van a caer Todos Dentro De A ver Volvamos Al De esto Todo lo que Está ahí Dentro De esa Carpeta Se va a Ejecutar Diariamente Siguiendo Este Este esquema Un ejemplo Log Rotate Es una Utilidad Que nos Permite Rotar Los Logs Para que No crezcan A lo Bruto Y También Para poder Ir Descartando Los más Antiguos Capaz que ya Lo saben Pero Para quien No lo Tenga presente Lo Si Hacemos El Contenido No es Más Menos Que Un Script Y Que es Lo Que Lo Que Hace Digamos En Pantala Corre Una vez Al Día Se Fija Si Ya Se Cumple Las Condiciones De La Configuración Del Log Rotate Para Rotar El Log En Caso De Que Si Lo Hace En Caso De Que No Sale Importante Aclarar Que Los Scripts Que Vemos Dentro De Este Directorio Por Lo General Se Agregan Automáticamente Por El Sistema Por Lo Que Encontremos Acá No Lo Modifiquemos A Mano Pero Si Yo Quiero Agregar Un Script X Lo Puedo Poner Tranquilamente Los Archivos Que Están Propiedad ROOP No Tocan Porque Podemos Quizás Romper Algo Que De 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 Conta Si Apagamos La Máquina Y Volvemos Encender La Lista Descript Permanece O Hay Que Volver A Lanzar Tanto En El Caso De Cron En Caso De Anacron Lo Que Vos Haces Es Editar Un Archivo De Texto Si Vos Guardas Los Cambios Por Más De Que Hagan Lo Que Sea Con Un Equipo Apagarlo Reiniciarlo Lo Que Sea Eso Permanece Pero De Nuevo Si Está Apagado En El Momento En Que Se Corrió Una Tarea Por Cron Se Pierde Esa Ejecución Contrario A Anacron Si Vos Colocas Una Tarea Ahí Que Se Escute Cada Día Y En El Momento Que Se Tenía Que Ejecutar El Equipo Estaba Apagado Cuando Levanta Anacron Chequea ¿Ya Se Corrió Esta Tarea? No Entonces Agarra Y La Corre Muy Bien Gente Eso Da Por Finalizado Este Taller De Cron Y Anacron Muchas Gracias A Todos A Todas Por La Participación Por Enriquecer Con Ejemplos Y También Con Preguntas Así Que Si No Hay Ninguna Otra Cosa Ya Nos Estaríamos Espidiendo A ver Una Pregunta Más De Lucas Está Ejecutando Un Cron Y Otro Cron Justo Apaga El Sistema ¿Qué Ocurre? ¿Qué Fue Primero ¿El Cron? ¿Qué Cron? Apagó El No Vamos A Usar Cron Para Apagar El Sistema Sería Una Pésima Idea Pero Supongamos Que En el Momento Que Se está Ejecutando El Cron Apagamos El Sistema Por X Causa Y Bueno Se Alcá Ejecutar Hasta Donde Llegó Bueno Muchísimas Gracias a Todos Los Que Han Venido A Este Taller Gabriel Gracias Por Compartir Tu Experiencia Con Todos Los Asistentes Vamos A Compartir Rápidamente Las Respuestas Que Han Estado Lanzamos En La Pool Está Muy Ajustada Bueno No Tan Ajustada Más Del 75% De Personas Son Usuarios De Linux Hay Un Pequeño Porcentaje Ahí Casi La Cuarta Parte Que Aún No Son Usuarios De Linux Seguramente Son Los De Windows Cuantos De Aquí En El chat Son Team Windows Y Cuantos Son Team Linux Coméntenlo Algunos También Han Mencionado Que Es La Primera Vez La Mayor Dice Que Es La Primera Vez Que Escucha Sobre Chrome Windows Por aquí Dicen Sobre Las Tareas Que Serían Útiles Automatizar La Gran Mayoría Menciona Que Ejecutar Scripts Sería Una Muy Buena Forma Ya Sabemos Que No Se Puede O No Se Debería Apagar Un Servidor Utilizando Una Tarea De Chrome Porque Si no Va A Pasar Lo Que Comentaban Hace Un Momento Pues nada Gente Muchísimas Gracias Por habernos Acompañado Gracias Gabriel Por esta Sesión De hoy Muy Enriquecedora Les recuerdo Que Atentos A su Correo Electrónico Porque La semana Que viene Se les va A comunicar Por allí Algunas Noticias Y novedades Y también Para los Talleres Que van A venir En Mayo Pues nada Más Nos Vemos Tarea 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 Tarea